Nos llena de alegría encontrarnos de nueva cuenta con el sector primario, generador de empleo y orgullo de todos los chiapanecos. Al licenciado Jordán, quiero felicitar por ser un empresario y un funcionario público de la misma calidad. Muchas gracias Jordán. Motivas a todos los compañeros a poder seguir donando y generando productividad chiapa. A nombre propio y del sector de pequeños productores del campo, principalmente a la ganadería, le doy mi agradecimiento por el apoyo que nos proporciona y nos continúa dando a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sin duda el sector ganadero es un sector muy importante para nosotros. Yo sé que todavía nos falta por hacer muchas cosas, pero estamos trabajando y estamos en el camino correcto porque hay voluntad, que es lo más importante. Cuando hay voluntad de un gobierno de hacer las cosas, se van transformando día a día. Y hoy, a casi dos años de que tomara protesta el gobernador del estado, Chiapas está viviendo una transformación constante, diaria, en muchos rubros y en el tema de seguridad no es la excepción. La donación de este toro para un beneficio muy importante, para las clínicas centras. Tenemos una tarea muy importante que es salvar la juventud de Chiapas. Es el tesoro más importante que tiene nuestro estado y también México. Y vamos a trabajar por ellos. La presencia nuestra acá es para decirles que nos sentimos honrados y satisfechos de acompañarlos en esta importante Feria Ganadera. Yo quiero agradecer a Jordán Orantes. Lo felicito y le agradezco. Le agradezco el apoyo para Chiapas. Este gobierno es un gobierno de la gente. Yo le agradezco al fiscal todo el trabajo que ha hecho. Está trabajando de manera muy cercana en este tipo de acciones que son muy humanas. Lo más importante, lo prioritario, es trabajar humanamente. No hay mejor política que esa. Y hoy estamos iniciando la cuarta transformación de la vida pública de México. Y esto, amigas y amigos, es Chiapas de Corazón. Para más información, visita nuestra página web y redes sociales.